Los chicos han hecho un gran partido, el Argentina ha hecho un gran partido, como todo de la Copa del Mundo. Y nos sentimos orgullosos de lo que hicieron los chicos al entrar al campo. Y nos sentimos orgullosos de lo que los jugadores hicieron en el campo. Australia tuvo el 80% de efectividad en su juego de voto. Australia tuvo el 80% de efectividad en el campo. Y así es muy difícil jugar. En esa manera es muy difícil jugar. Pero estoy muy contento con el paso que vienen hoy los chicos de crecimiento publicitariamente. Estoy muy feliz y orgulloso de los pasos que hicimos como un equipo en este trabajo. Gracias. ¿Quieres preguntas en inglés? ¿No más preguntas? Ok. No. Ya que Australia, Holanda, Inglaterra y Alemania para mí son los cuatro mejores equipos del equipo. Y seguramente el domingo veamos uno de los mejores partidos de hockey de la historia. Y seguramente el domingo veamos uno de los mejores partidos de hockey de la historia. Y yo tuve la suerte de la final de Atenas 2004 también fue Australia y Holanda y para mí fue el mejor partido de la historia del hockey. Así que para todos los que queremos el hockey y que amamos el hockey, les puedan ser un partidazo. Espero que el match sea interesante para nosotros. Y llegamos a la final de Atenas. Para mí, hoy, los dos mejores equipos del equipo. ¿Qué tal? Hi, coach. ¿After the match, we saw you. You had a long discussion with a golkeeper. In the golgaming nets. What was all about that? Sorry. Y again, I... After the match, you had a long discussion with your team's golkeeper. De ir a tranquilidad, de que confiamos todos en él, porque estamos en esta situación también por todo lo que dice en el torneo. I gave him confidence for the next match, because we are here also thanks him for the tournament he did. I'm a normal person, as everybody. I love you, I love you and I'm proud of representing my country. Anyone else in English? No more? For Argentina? Spanish? I was asked at the beginning, what does it mean to Australia and what differences are there today with Australia? Australia is a team that has an average of 4-5 goals per game, offensively. And they have an average of 18 goals. So it's very difficult to play. I think the Chiefs have been a very good match. They have a very high percentage. They have a very high percentage in the corner. And they have to defend very well to play with Australia. Because they have 5 goals for us. And they have 5 goals for us. So, we came to play in the World League. And they have 5 goals for us. And they have 5 goals for us. And we came to play with Australia. And they have 4-0. And they have to take their team to playzza and be sure they do well. And they have to put their vital channel together. In order to do performance and take their很好 in. And as well as possible. So I think the team help us. And we have to play in real f déjà. And if they will still be automated. For me too. And making sure that they have done a huge field for us. See the team help us сп Warm of Cowboys in the World League. And we have to stick out to… And as well as well as well asال… Si nosotros hubiéramos tenido una efectividad mejor en el corner, sobre todo en el inicio, el partido a lo mejor era un poco más cerrado y lo podías luchar desde otro lugar, pero ellos te marcan enseguida, te atacan con mucha gente, son verticales, y hoy junto con Arana son los mejores del equipo del mundo, y son mejores. Uno tiene que aceptar que ellos son mejores. ¿Puedes comparar el valor que puede tener para los chicos en el tercer puesto en comparación con las chicas del partido con Estados Unidos? Es el mismo, hay que ganar. Acá hay que subirse al podio, y queremos ganar, tenemos la ilusión de hacerlo, y subirse al podio en un... tener un bronce en una Copa del Mundo es importante. La Argentina no tiene en la Leona mucho por hacer. Tiene dos medallas de oro, y después no tiene muchas. Entonces, tiene la misma importancia tanto con los chicos, que queremos ganar, y con las chicas mañana. Me quedan dos partidos, nos quedan dos partidos, a mí puntualmente, y tenemos ganas y energía para terminar de la mejor manera la Copa del Mundo. Chapa, ¿qué dijiste a los chicos antes del partido? Porque es un partido muy especial para ellos, para vos. ¿Cómo fue esa charla técnica? ¿Qué les remarcaste? Que disfruten. Ellos tenían que disfrutar, porque... Semifinal de Copa del Mundo se juega hoy, y la próxima se juega en 15 años. Y... entonces, que ninguno trata... Yo ya estoy más grande, soy un técnico joven, me acaso decirlo, y tengo mucho para aprender, pero esa experiencia que uno puede tener trata de transmitírsela a los chicos, y... Y... le dijimos que disfruten, que puedan jugar al hockey, que no quieran la semifinal por... sacarse la pelota encima. Entonces... Nos quedamos sumamente orgullosos de lo que hicieron. Porque jugaron en todo momento. En ningún momento el equipo se acordó la pelota encima, en ningún momento el equipo no quise jugar. Y jugó con Riegos, jugamos por el medio, jugamos Sanchos, tuvimos en un momento, sobre todo en el segundo tiempo, la posición de la pelota. Pudimos atacar a Australia, que nadie lo ataca, por momentos. Creo que pudimos hacer dos goles más. Pues la de... la de Panchito Menini, o la de Guille en el final. Y... hubiera tenido otro color el resultado. Pero... No vamos a pensar en un resultado numérico, porque sería un error. Hay que pensar que estos chicos hicieron una gran Copa del Mundo, con la pelota de hockey, con la bocha. Y nos queda un partido, y queremos hacer el mejor partido de... de estas dos semanas acá en Holanda. Porque sabemos que para jugar de nuevo en la Copa del Mundo, tenemos que esperar cuatro años a que se juegue en el 2018 en la India. Con tu experiencia, este torneo es un gran paso para el hockey argentino. ¿Qué cosas tenemos que mejorar para llegar bien en el próximo mundial? Creo que en este año y medio, los chicos han hecho varios partidos espectaculares. Entonces, uno tiene la ilusión de seguir creciendo. El compromiso de ellos y la entrega es total. Es un equipo que tiene alegría. Es un equipo solidario. Es un equipo que tiene actitud. Un equipo que... que quiere aprender. Es muy importante en este nivel de querer aprender. Es un equipo que no tiene techo. Nosotros tendremos que ver desde lo jocístico qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a las potencias. Una de las cosas era mejorar el córner y lo hemos hecho. Una de las cosas era defender y lo hemos hecho. Otra de las cosas era atacar. Hemos hecho muchos goles. 16 goles en seis partidos de Copa del Mundo. Mucho. Solamente lo hacen los semifinalistas. Tendremos que ver en qué tenemos que trabajar. Físicamente el equipo está a diez puntos. Porque juega igual o igual. Tendremos que rever en qué podemos crecer. Aunque estemos a diez puntos. Siempre se puede mejorar. Estamos sumamente satisfechos con lo que están haciendo los chicos acá. Y queremos seguir creciendo. Por eso el bronce lo queremos jugar centímetro al centímetro. Como nos hemos propuesto desde el primer partido de la Copa del Mundo. Perdimos solamente con la finalita. Así que eso demarca el nivel de los jugadores. Chapa, ¿crees que la diferencia entre ambos equipos no solo fue, o mejor dicho, no estuvo tanto en el juego, sino en la experiencia de jugar estas instancias? Si para Argentina es una de las cosas que más se rescatan de estos partidos. Sí, obvio. Sí, obvio. Ellos. Como dije el otro día, Australia es nadal. Juega todas las finales. Pero entonces están acostumbrados. Cuando vos empezás a jugar esta clase de partidos es cuando los empezás a ganar. Si vos no lo jugás no lo vas a ganar nunca. Entrar a jugar estos partidos es muy difícil ganar el primero de toque. Pero el hecho de jugar te hace crecer. Y esa experiencia la vas a exponer en el próximo partido. Lo bueno es que en el último año y medio jugamos semifinal en Malasia. Jugamos final en Malasia. Jugamos una semifinal en la India, en la World League. Y acá jugamos una semifinal y ahora en un bronce. Entonces es esto que ahí jugamos una final en Toronto. Cuando uno ya empieza a jugar estos partidos se acostumbra y en algún momento seguramente lo van a empezar a ganar. Lucas, que... Pensando en el partido domingo, que ya cambia difícil. ¿Qué sensaciones que representarían colgarse para vos, para el equipo, la de bronce? Y ahora después de haber jugado con Australia es nuestro cochar objetivo. Uno entraba a jugar la semifinal con las ganas y la ilusión de poder jugar en la final. Y bueno, no se pudo descansar. Ahora nuestro mayor objetivo es poder conseguir un podio, poder conseguir el bronce. Así que calculo que tenemos un día para descansar. Y a partir del descanso recuperarnos, llegar al 100% de energía. El 16 de junio descansa. Llegar al 100% de energías y... Y nada, ir a jugar por ese 11 que es lo máximo que podemos conseguir en esta instancia ahora. Lucas, ¿cómo compararías el poderío de Argentina con Inglaterra? Ya sabemos que con Australia va a ser muy difíciles en el gol de Nación con Inglaterra, como yo lo veo efectivamente en esa instancia. Y Inglaterra es un gran equipo. En los últimos torneos, como bien dijo el Chapa, es un equipo que se mete siempre en seis finales. Así que creo que va a ser bastante duro, bastante peleado. Y nada, nosotros tenemos que usar nuestras herramientas para poder lastimarlo, poder golpearlo y a partir de eso poder conseguir el podio. Una medalla. ¿Por dónde ves eso? Creo que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo a lo largo del torneo. Ser un equipo compacto que defiende en bloque y a partir de la recuperación salir de contragolpes y lastimar al rival. Sea mediante alguna jugada o algún correr corto. Y después jugar con pelota que es lo que intentamos hacer todo el tiempo. Hace un año y medio, o si, hace un año y medio, ¿lo miran a los dos pensado también en esta situación de pelear por una medalla? Para los dos. Si, si, con ellos si. Con ellos si tengo que ir a la guerra con una cuchara de madera voy. A ver, estábamos hablando hace un, creo que un par de días atrás y decíamos que el único equipo del ranking que había, que estaba, el único equipo en la historia del hockey que estuvo 11 en el ranking, como nosotros llegando a un mundial y se metió en una semifinal, ganó la semifinal y después salió del mundo, fue Nueva Zelanda, campeón alímpico, perdón. Creo que es muy difícil de conseguir eso, creo que nosotros, siendo puesto 11 en el mundo, conseguimos jugar una semifinal y ya es muy meritorio. Y bueno, nos queda un partido más, nos queda luchar por el bronce y creo que es el objetivo de todos. No hay ninguna, no sé si vieron al equipo después del partido, por más de que haya sido el resultado que no se dio. No había ninguno triste, no había ninguno con la grasa gacha, el equipo dio el máximo hasta el último minuto. Así que nada, es pasar de página bien rápido, ya estamos pensando en Inglaterra y tenemos muchas ganas de jugar este partido. Yo creo que se lo junté a Inglaterra y les costó mucho llegar donde están ahora. Y después estos torneos van a estar entre los 10 mejores del mundo, tendrían que estar. Llegar a los 10 mejores del mundo. Mantenerse, para mantenerse, ¿qué tienen que hacer? Y el equipo creo que no tiene que, no tiene que dejar de entrenar como lo viene haciendo. No tiene que bajar el pie, el acelerador. Y bueno, después de unas merecidas ocasiones, calculo que ya volveremos a... La segunda vez que lo ha habido. Sí, sí, sí. Merece contación. Después de eso, calculo que ya volveremos a la rutina, al entrenamiento. Creo que todos conocen a Carlos y saben cuál es su forma de entrenar. Y bueno, nada, ponerse las pilas, recargar las pilas y volver de vuelta al sistema de entrenamiento que tenemos, ¿no? Ya pasé que todavía queda una fecha más tarde que termine el mundial. ¿Cuál es tu idea? ¿Tenés que seguir con los chicos? No, voy a seguir con los chicos, sí. Como asumí compromiso, lo dije siempre. Yo quiero ser entrenador de seleccionado masculino. Y quiero ir arriba. Soñamos con ir arriba todos. El 100% de los chicos tienen posibilidades. Y quiero ser entrenador de los varones, sí. Yo tengo una camiseta linda. Lucas dijo dos veces descansar y vacaciones. Y la verdad que uno que es muy exigente con uno mismo, me decía las tienes después del domingo. Desde el 6 de mayo que empezamos a entrenar el año pasado, y subimos compromiso de entrenar y ellos tuvieron 12 días solamente de vacaciones. Que fue el 20 de diciembre al 2 de enero, previo a la World League. Y nuestro pico de rendimiento fue en Sudáfrica. Previo a eso porque hicieron una entrega a los chicos de repasión absoluta. Ahora tienen unas merecidas vacaciones y vamos a reencontrarnos seguramente en los primeros días de agosto, porque tenemos una gira a Estados Unidos, que nos han invitado a jugar en el Centro de Alto Rendimiento Olímpico de San Diego. Y queremos aprovechar esas instalaciones para empezar nuestro nuevo proceso, porque en cuatro meses tenemos la Champions en la India. Entonces queremos hacer un buen papel ahí, porque eso nos da la posibilidad de, si hacemos un buen torneo, vamos a meternos entre los cinco mejores equipos del mundo y tener el mejor ranking de la historia. Seguramente ahora vamos a estar en el mejor ranking de la historia, 6. Seguramente los puntos nos van a dar para estar 6. Si no 5. Y ganamos mañana, el domingo, podemos estar ahí y tenemos que seguir creciendo. Vos dijiste, van a mantenerse, ellos no se van a mantener. Porque la energía que tienen hacen que uno, el entrenador, siempre quiera más. ¿Te comprimaron realmente que vas a ser como unos chicos? Más allá de tu discusión, obviamente, ¿se dijo que lo comprimaste? Sí, sí. Ayer a la noche... ¿Se desearon? Sí, sí. El niño me dijo que él quiere que yo sea uno chico. Yo era algo que quería y teníamos claro que el trabajo con las chicas era por cuatro meses. Y que seguramente no, mañana es mi último partido con las chicas. Lo queremos ganar y hay que poner un nuevo entrenador. No se puede hacer lo constante de estar en los dos equipos. Así que estoy muy contento y muy agradecido a todas las Leonas. mañana tengo un partido más, un bronce, la lucha por un bronce y lo queremos ganar. Y también estoy muy agradecido a estos cuatro meses de ellas que nos han dado todo. Estoy orgulloso de ellas y queremos ganar mañana. Queremos ganar. Pero yo voy a seguir con los balones. ¿Esto fue ayer además? No, no, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. ¿Ya lo sabíamos? Sí, sí. Lo confirmamos. Esto es una enseñanza también para más adelante, es que, obviamente, salvo a típicos entrenadores seleccionados que en busca de avanzar, crecer y equiparse con los más grandes, las cosas que no pueden suceder. No sé, yo estoy tranquilo y contento. En un año y dos meses entramos en la semifinal de la Copa del Mundo con los balones. Y en tres meses de preparación metimos a la Leona en la semifinal. Así que somos los únicos que metimos dos semifinales. Así que creo que a partir de ahora, lo que hablamos con el presidente, empieza un nuevo proyecto. Y ese proyecto es un proyecto global, federal y tenemos varias cosas en la cabeza. Vamos a armar una academia de hockey en toda la Argentina, con un entrenamiento de juego. Vamos a hacer diferentes acciones. Ahora lo próximo que vamos a hacer es cinco concentraciones nacionales. Una en Tucumán, una en Mendoza, una en Córdoba, una en Rosario y una en la Patagonia, donde vamos a hacer detección de talentos, tanto en femenino como en masculino. Vamos a llamar, vamos a hacer un protocolo de jugadores en lo que representa la clase física. Y vamos a llamar a los 50 mejores jugadores de cada región de las que nombré. Y los mejores 40 van a venir a entrenar un mes al cenar, a vivir en el cenar, a tener un sistema de entrenamiento como el que tiene Luguitas, de 35 a 40 horas semanales. Entonces, de esa manera queremos detectar jugadores para no tener seleccionado masculino como femenino, para fortalecer la base de la PIAGUE. Multiplicar la cantidad de jugadores. Seguramente después de estar formando los chicos, van a ver muchos más guaroncitos jugando el hockey en Argentina. Eso hay que aprovecharlo, ese envío. Y cada vez más federalizar el hockey. Nosotros tenemos la obligación de recorrer toda la Argentina. Y tenemos uno de los proyectos de que los chicos empiecen a... Cuando hablo de los chicos, hablo de los leones y las leonas, que empiecen a hacer clínicas de hockey. Acá a fin de año tenemos comprometidas 48 clínicas, donde van a ir jugadores de selección. Ahora, una vez terminada el mundial, nos vamos a sentar con ellos para distribuir eso a los lugares y que puedan ir a transmitir las enseñanzas de la Copa del Mundo.